Hay una combinación de bajas presiones extendidas en el interior del territorio mexicano y esto nos va a llevar a la posible, bueno, va a haber lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en gran parte del territorio, en el occidente, en el centro, en el oriente, en el sur de la República Mexicana, incluido ahí el Valle de México. Podríamos tener ahí lluvias fuertes en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca. La tormenta tropical Andrés se localizará como baja presión remanente al sur de las costas de Baja California Sur sin afectar a suelo mexicano. Bueno, en la Ciudad de México tendremos tormentas, una máxima de 24, en este momento hay 15. En Mérida, vean ustedes esta toma de la capital, máxima de 39 grados centígrados y en este momento hay 25. Envío un saludo muy cariñoso a nuestros amigos en Guadalajara también, así como a Mérida, por supuesto, y a la Ciudad de México y a todo México. Una máxima en Guadalajara de 28 grados, en este momento hay 17 y habrá tormentas por la tarde. En los Estados Unidos, en la región sur y en el litoral del Atlántico de la Unión Americana, habrá lluvias, cielos nublados en el centro y sur de los Estados Unidos, temperaturas que van a llegar a los 30 en la frontera con México y 3 bajo cero en la zona limítrofe con Canadá. Houston tendrá temperaturas máximas de 30 grados, en este momento hay 21 y habrá tormentas dispersas. En Seattle, en Washington, un saludo a Bustos Miria, les envío un saludo muy cariñoso. Habrá en Seattle, en el estado de Washington, allá en el noroeste de los Estados Unidos, hasta arriba, habrá una máxima de 20 grados en este momento, hay 10. En Jacksonville, en la Florida, un saludo muy cariñoso a los amigos de North and Media y por supuesto a toda la costa este de los Estados Unidos, tormentas por la tarde. Una máxima de 31 grados, en este momento hay 21 grados centígrados.